Bueno, la capacitación, Daniel, se planeó en grupos de ocho elementos para que fuera de forma escalonada, que aquí tenga el comandante que tenga aquí elementos en la cabecera para resguardar las situaciones que tienen ellos normalmente, la vigilancia en las escuelas y cosas de esas, la prevención de delitos de fuero común. Se van a trabajar en fechas escalonadas de tres fines de semana de aquí a diciembre. Entonces, en diciembre esperamos tener ya la certificación de todo el personal y en enero o febrero ya nos marcarán en Durango los tiempos para pedir nosotros, para llevar nuestra certificación y pedir el trámite de los recursos. Sí, mira, desgraciadamente ayer no estoy seguro, me parece que fueron dos accidentes. En uno sí había aliento alcohólico, en otro me parece que no, pero pues te digo, lo ideal es aplicar nada más el reglamento, no se trata de subir las infracciones, el monto de las multas, nada más que se cobre lo que marca el reglamento en salarios mínimos. La segunda es más alto y la tercera reincidencia marca ya que se retire la licencia al causante de los accidentes o a la persona que se descubra con aliento alcohólico.